8. Su Nahual o regente es Tlaloc, fluido. Su ave preciosa es el Gavilán. 8. El 8 representa los ciclos y la alternancia. 9. Favorece en forma alternativa y cíclica a los aspectos positivos y negativos del signo al que acompaña. 10. Su consejo es atesorar el éxito y no desesperar en la dificultad, pues la paciencia lleva al éxito. 11. El signo de cuchillo de pedernal es el decimoctavo de la veintena. Su Nahual o regente es Chalchutotolin, el pavo precioso. 12. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color, el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. 13. Su componente humano, la mente. 14. Nombre náhuatl, tecpatl. Nombre maya, etznab. Nombre kiché, tijash. Nombre totonaca, tzitzna. Nombre zapoteca, okpa. Nombre mixteca, kusi. Nombre otomí, buhua. 15. El signo de pedernal representa la conciencia y la capacidad de discernir, también el derecho a no estar de acuerdo con los demás si nuestra conciencia nos dice otra cosa. 16. En nuestra historia personal, el pedernal simboliza los errores que hemos cometido, el sufrimiento resultante y las lecciones aprendidas. 17. Los días en los que rige pedernal son buenos para cultivar nuestras relaciones, olvidar rencores, perdonar agravios y visitar amigos y parientes. 18. En estos días nacen personas valientes, autorizadas, capaces, saludables, fuertes, rectas y con sentido común, grandes cultivadores de su conciencia, enemigas del mal y dispuestas a trabajar intensamente y a sacrificarse por un objetivo o por el bienestar de los demás. 19. Un signo de dirigentes, médicos, psicólogos y consejeros. 20. En el aspecto negativo, los pedernales tienden a provocar y a meterse en discusiones y conflictos innecesarios, lo que desgasta su energía. 21. Se dice que producen pocos hijos físicos, pero son fecundos en el sentido espiritual. 22. Consejo tolteca. 23. Desarrolla una actividad artística, disfruta la vida, aprende a vivir con los demás, a reírte y a perdonar. 24. No cedas a la amargura o a la frustración, ni te apegues al fruto de tus obras. 25. No te apegues al fruto de tus obras.